Nosotros somos folclóricos, lo dice Melisa, lo digo yo, porque con lo nuestro, más allá de que se dé o no se dé, lo que tenemos que tener fe en nuestro equipo somos nosotros. Eliminaste al campeón del fútbol colombiano, ay papito lindo. ¿Cuál campeón? ¿Al junior? No, junior es campeón. ¿De qué? ¿El qué será? Ah, ya. Ah, porque si jugamos, si hacemos esta pregunta en la quinta del cuadrangular, pues bien. Yo te lo digo de una vez. Bueno, anoté de una vez, Zócalo de una vez, Melisa Martínez asegura que el junior es campeón, que no participe. Y que no jueguen más. ¿Y de Copa también, Melisa? De Copa también. Bueno, listo, yo no jueguen todos estos meses. Ah, no, yo no he ganado. Hablo con antemillonarios, que no jueguen en el partido. A mí no me parece que es para tomarle el pelo. A mí me parece muy arriesgado de parte de Melisa y me parece, y yo valoro eso. Yo no valoro a los que se acomodan, como por ejemplo el que dijo, eliminado el Bucaramanga. Y después dijo, uy, no, sí, se le dio, sí, que falla, que falla. Pero se acomodó toda la semana y después termina eliminado. Hoy está eliminado, no sabemos en los próximos días qué pasa. Bueno, pero venga, resumamos el tema para entrar en tópico deportivo pedida. Y así se llama, no, 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 no. Oigan, 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 ¿quién más? Esto por los buenos tiempos tengo fe. Torito. Torito, Azuaga. Ay, mira, mira, mira. Yo estoy feliz, digan lo que digan, desbordado, de felicidad. Esto es algo natural de nosotros, este, Daniel. Sí. Esto es algo que llevamos dentro. ¿Cómo no voy a estar feliz si yo tengo un equipo que está entre los primeros con mayor clasificación en los torneos cortos? Esto es algo natural, nosotros somos pasionalistas, somos sentimentales, y como yo siempre le he manifestado, Junior es esto, Junior es Barranquilla, la costa, alrededor de Junior. Y de acuerdo con lo que dice Carlos Valdés, hermano, tenemos que pegarnos a los estatutos, al formato, porque si no, no hubiese sido el único gran de América que hubiese encendido, Junior, el 2008, Carlos, pero así es una regla de huevo, entonces tenemos que acatarla y nada. Listo, primera pregunta que tengo para el Toro, bueno, primero, me encanta que van inventando palabras ahí de la... Pasionalista, dame el favor, pasionalista, ya lo planeé aquí, pasionalista. Listo, pero ahora, lo otro Toro, que es en serio, y esto es de análisis futbolístico en relación con las piezas, las armas, los elementos que tiene Junior de Barranquilla. ¿Está bien que Junior esté celebrando la clasificación, así dependiendo de un penal que no convierte a Atlético Nacional? ¿Eso habla bien de Junior de Barranquilla o no habla bien de Junior de Barranquilla? Hermano, esas son arreglas de huevo, muchas veces se depende de otro, el mismo Nacional también defendía y se quedó por hueva. O sea, esto es algo que pasa, creo que cotidianamente en el fútbol. ¿Quién quedaba a Junior por...? Le he contado que iba a entrar y entró. Yo creo que, bueno, futbolísticamente las cosas como nos gusta a nosotros, porque a nosotros nos gusta el fútbol armonioso, de contundencia, alegre. Quizás este equipo no lo sentimos, a ver, que se escuche bien, no lo sentimos nuestro en el sentido de que nos gusta jugar con 10, que creen opciones, que el delantero aparezca, que sea contundente, que le haremos 10 a 9, porque la gente es alegre. Bueno, y hoy por hoy, ya después de meterse entonces en Junior, ¿hablamos de un Junior favorito al título? Yo siempre, yo vuelvo a te reitero, porque lo he vivido y porque lo ha vivido Junior y porque es lo cotidiano. Cuando entre barriga, raspando, siempre vamos a la boca. Porque es que Melisa, Melisa, arrancando el programa, Melisa dijo, Junior ya es campeón de Copa y campeón de Liga. ¿Pero qué va a ser bicampeón? Dijo Melisa. Nosotros somos folclóricos, lo dice Melisa, lo digo yo, porque lo compro nuestro, más allá de que se ve o no se ve. ¿Están que me convencen? Lo que tenemos que tener fe en nuestro equipo, no con nosotros. ¿Están que me convencen? Pero, Dani, ¿sabes por qué? Tiene que ver con algo puntual y es que no hay un equipo hoy que se muere realmente como ese candidato. ¿Gan a un juego hoy? Pero ese campeón de Liga tampoco, Melisa. No, pero Junior tiene la mística de un equipo que en la última década ha sabido ganar varios títulos. Yo tengo un candidato que... Y es más, es más. Con Mesaña cada vez. Y con la mística de Julio Averino. Y termina ganando. Mesaña.